hola cómo estás amigos buenas noches mira después que te crees la cuenta le das aquí en vender después de que le des vender este dale en mi caso tenía esa pero bueno te sale esto le dice el producto nuevo aquí escribes aire aire acondicionado termina la frase que para que me muere mucho de 18 mil bt u vale perfecto vale perfecto le doy continuar acá me dice que vas a ir acondicionado seleccionas el perfil le dice que es split marcas no te dé mala vida coloca otras le das continuar modem marca xx lo que tú quieras colocar la isla si quieres colocar a la original que él es y modelo 2016 no te pongas con esa mucha maricada confirmar usado agregó una foto ya había descargado esta previamente para poder hacer el ejemplo bueno parece que no me deja esperame aquí descargó otra vale ya descargó otra vamos a ponerla ahí se puso pesado esta mierda vamos a buscarla aquí aire acondicionado creo que es esa vamos a ver listo ya la cargó cargó la imagen la misma imagen que tú tienes allá en olex la coloca me está preguntando que si todo está bien le digo que sí siguiente me dice que cuál es el precio digámosle que 680 que fue cuando te pedí el favor que me lo dejaras en eso exposición esto es muy importante siempre elige esto porque si le dije esta te van a cobrar eso o sea que de los 600 y pico que te envío te van a descontar eso pon cero le dices continuar y aquí envío no colocas por mi cuenta o sea si no elige mercado envío y aquí activas eso para ofrecer mercado envío y le das continuar ¿verdad? 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 voy a continuar ¿por qué no me deja? ¿por mercado envío? ¿cómo funciona así? yo sé ajá confirmar bueno disculpame ahorita se había bloqueado esa mierda este después que le das allá elegir forma de envío de mercado pago si tú le colocas aquí quiero ofrecer envío gratis pues te van a descontar esos 32 mil entonces dile no ofrecer envío gratis es decir que cuando yo lo compre me cargan a mi el flete si y le das confirmar le das dice desea no solo envíos le dices continuar sin garantía y ahí le das publicar y listo ¿vale? ya ahí sería todo después le das ver publicación copias el link este y me lo mandas por facebook ve por facebook no por por ahí por olx y y y y